Las autoridades están investigando un tiroteo en Independence, Missouri, el cual se dio este jueves por la mañana. El tiroteo fue reportado alrededor de las 9 de la mañana cerca de R.D. Mice Road y Little Blue Parkway. En el mismo, un hombre sufrió heridas y fue trasladado a un hospital local. Además, al momento de la balacera, una mujer y un niño estaban con el hombre, quien recibió el disparo. Si usted vio algo que pueda ayudar con esta investigación, también llame de inmediato a la línea directa TIPS al 816-474-8477.